Pero desde el planner y mis funciones diarias y a lo mejor muchos distribuidores han logrado bajo esta metodología tener un crecimiento, pues ahora sí que perceptible. Nos platicabas ahorita que cuando recién te nombran director parte de tu investigación para llegar y dejar huella en donde ibas entrando fue la creación de una agenda que llevaba el control de desde cómo atendiste al cliente, cuántos metros cotizaste, cuántos metros instalaste y dónde aprendiste a hacer eso. Bueno, la cuestión de seguir una metodología la aprendes realmente yo creo que con el paso del tiempo y con los errores que tú mismo vas cometiendo. Muchas veces no tomas las decisiones de forma intuitiva y al final encuentras que puede existir un método. O sea, que si tú vas registrando tus actividades, tus procesos y entonces tú ves el desenlace, si tú juntaste la información previa puedes ver cuál fue la parte positiva o cuál fue la parte negativa. Entonces creo que ahí es donde empezamos a trabajar con una metodología. Y esta metodología yo la entiendo. Tuve la oportunidad de leer un libro que se llama La Meta, muchos ingenieros lo han leído, de Liyahú M. Goldratt, que habla precisamente de los cuellos de botella. Al leer este libro yo todavía estaba trabajando en Cinépolis y me gustó mucho que empecé a adaptar la filosofía del libro al proceso de construcción de un cine. Entonces tú sabes que en las obras hay cuellos de botella y entonces yo me empecé a enfocar en decir bueno, en la construcción de los Cinépolis, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Cómo puedo eliminarlos o cómo puedo reducirlos? ¿O en qué etapas de la construcción del cine, donde voy a tener un cuello de botella? ¿Sí? ¿Puedo después meter una mayor cantidad de personal o tener un mayor avance en estos frentes que entonces después de ese cuello de botella se liberan? Y creo que ahí más o menos empieza a surgir la idea de tener una metodología, ¿no? Más que nada para poder darle seguimiento. ¿Y cuál era la meta de la metodología? ¿Vender más? No, la metodología y el diseño del planner siempre fue desarrollar e impulsar el crecimiento de los distribuidores. Mi trabajo como director general es que cada uno de los distribuidores sea lo más exitoso que pueda ser. Por ende ahí va a venir un retorno para mí. Pero desde el planner y mis funciones diarias y a lo mejor muchos distribuidores han logrado bajo esta metodología tener un crecimiento, pues ahora sí que perceptible. Eso es en lo que me enfoco y eso es a lo que dirijo esta metodología. Hacerlos más eficientes, hacerlos conscientes y hacerlos sumamente puntuales en lo que ellos buscan. Y esta metodología que fuiste creando en base a ir equivocándote, ir diagnosticando los problemas y previniendo los cuellos de botella, ¿crees que podría funcionar para otro tipo de negocios? Yo creo que sí. Muchos negocios, o sea, si nos sentamos y los podemos analizar como tal, ¿no? O sea, sacar un poquito los personajes que llevan estos negocios y tú puedes poner en orden los procesos, ¿no? En base al análisis de esos procesos sí puedes tú empezar a hacer una planeación y una metodología, ¿no? Pero hay que sacar, pues ahora sí que toda la cuestión humana o todas las idiosincrasias que se tengan o los prejuicios, ¿no? Y verlo tal cual, o sea, como un proceso. Si haces el 1, viene el 2, viene el 3, viene el 4, viene el 5, vas a llegar a desarrollar una metodología. ¿Y este planner funciona y está para México? Así es. Así es. Ahorita está para México. Para México. ¿Y se ha pensado dentro del corporativo llevarlo a otros países? Yo lo presento, yo todo lo que hago para, finalmente, para la marca es de la marca, ¿no? O sea, es parte de mi contribución al proyecto New Tech Wood y está a disposición de ellos, ¿no? Está perfectamente a disposición de ellos y no sé si ahorita si lo vayan a usar. Hubo algunos comentarios este año respecto a las similitudes que hay entre el mercado latinoamericano y el mercado asiático. Entonces, pues, por supuesto que me encantaría verlo en otros lugares y si es para beneficio del distribuidor, pues qué mejor, ¿no? Bueno, pues, 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 pues Gracias por ver el video